Tenemos la prueba reveladora, por ende vamos a hacer la cuenta regresiva en este día. Señoras y señores, te pido que hagas un paso para atrás. Esto no es para cardíacos. ¡Prueba reveladora en tres! ¡Prueba reveladora en dos! Es espectacular cómo caen las piedras. ¡Prueba reveladora en uno! ¿Qué va a pasar en el edificio, no? Hay muchos que están llamando a sus masajistas, no lleguen a decir nada. Yo nunca fui. Que se sepa la verdad. Prueba reveladora. Bueno, acá hay una mano. Lo vemos a Steven. ¡Qué más que masaje! ¿Quién es? ¡Gloria! 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 ¡No, no! ¡No puedo creer lo que he visto! ¡Mi hija haciendo esto, mi hijo! ¡Haz de esperar a ti a gloria! ¡Mirá lo que estás! ¡No! ¡No, no, la cara del doctor Clark helado! ¡Sos una basura, Gloria! ¿Esta sos vos, Gloria? ¡Sí! ¡No, no, no, sos vos! ¡Han ido trabajando, desnobándose! ¡Para, para! ¡No, no, no, no! ¡Eso es algo truchado que te inventás! ¡La camisa para mantenerla! ¡Qué sé yo! ¡Estiver! ¡Para, para, para! ¿Esta sos vos? ¡No, no, no! ¡Eso es tu saco, Gloria! ¡El que te regalo es yo para tu cumpleaños! ¡No! ¡No! ¡No, no, cuánto morro! ¡Nadien, a tú! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alcanzó la Gloria con la culebra! ¡No, no! ¿Por qué? ¡Sophie, no lo puedo creer! El Rafa quería decir algo, eh Hay que llamar a Rafa de nuevo, me parece Pregunto, Gloria Sí ¿Esta sos vos? Sí ¿Qué vas a decir ahora? Que estuviste, estás con el masajista chapándote ¿Se confundieron? ¿Fue un momento, un desliz? ¿Cómo? Fue un desliz Pero en realidad el padre no está nunca ¿Querés agua, cianuro, veneno? ¿Qué querés? Tenemos todo acá ¡Eso es un panacajú, Peter! Eh, no, eso no tenemos No, la verdad que ese rato que la venimos pasando bastante mal ¿Pero qué tiene que ver? ¿Para que lo engañes con un vecino? Mucha rutina ¿Para que lo engañes con un vecino? ¿Vos? No, 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 no Los que más predican la justicia Que estén todos perfectitos después, ¿viste? Sí Después, perdón, Steven, y lo tuyo Escandaloso, hermano Vení, veníte para acá No puedo creer, mamá ¿Qué pasa? No, no puedo creer No, no te metías con tus clientes Que no te chapabas a nadie Esto es imperdonable, Gloria Es muy perdonable Ya le dices Llamar a tu papá, ¿eh? O sea, fue un desdial Ya la vamos a llamar Gloria Pero fue algo así, ¿no? Gloria, te dice tu hija Tu hija te dice el ol ¿Qué querés, hija? ¿Qué querés? ¿Qué querés me decís? Me quiero ir a vivir con la abuela ¿Seguro? ¿Te da vergüenza a tu mamá? Sí, no No quiero vivir más con ella Bueno, igual es el mismo edificio ¿Puedes decir una cosa así? Es el mismo edificio No la quiero ver Vos tampoco te querés escuchar nunca ¿Qué? ¿Y por eso te vas con él? ¿Cómo? Se calentó Se calentó ¿Qué te vas con él por eso? Hoy no era ahí Yo no me fui con él Fue momento, nada más, hija A ver No fue algo muy grande ¿Cómo, cómo, cómo? Tampoco fue algo muy grande ¿Cómo? No fue algo grande ¿Cómo no fue eso? Un beso nada más Yo tengo un empante Que se llama con ti Y mueve las oretas Llamando a su mamita ¿A ello no lo retás? A tu musicalidad ¿A tu musicalizador no lo vas a retar? Perdón ¿Al desubicado de tu musicalizador no lo vas a retar? ¿Vos sabías? Yo tengo un elefante que se llama trompita Por ahí iré a dirección Para que sepas algo Ya que estás en capilla Que va a ser la última vez Ese musicalizador que vos decís Te va a cerrar el micrófono, Silvia Gracias Silvia Puede ser que Y lo van como a muerte De los cinco días tres se cierra el micrófono Gracias Silvia Andá borrándote de Instagram Se porta mal Está robando Porque estás mal Estás mal Estás censurada Silvia Chau Gracias por todo Excelente laburo del show de problema Ahora qué buen gusto Gloria Prepárenme un especial para el viernes Los mejores momentos de Silvia Pérez Y el lunes ya Una cosa importante Los mejores momentos de Silvia son todos Esa varón Bueno no no Quiero generar un poquito de distracción ¿Vos sabías de esto? ¿Sabías algo? Todo el mundo era obvio ¿no? O sea vivías contracturada Yendo al masajista Así cualquiera ¿Ustedes chaparon nada más o algo más fuerte? Porque están diciendo que hay algo más ¡Uuuh!